Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do You say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy, je Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Recárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada Cuando vi su cara No sé cómo se llama Te asegure hablar sin decir nada Tráelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon ese culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguacate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto nada No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vidrar Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada 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 Once upon a younger year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play We went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father he told me Son, don't let it slip away To be in this time I heard him say When you get older your wild heart We'll live for younger days Think of me if ever you're afraid He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me My father told me when I was just a child These are the nights to never die My father told me I was just telling him My son is just a child My father told me He was my father, so I'm yeah My son, and the man of my children Wendy you'll bePoint of the year To it back000 My father told me I be right He was undiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!